Hoy vamos a revelar un archivo RAW de otoño utilizando exclusivamente Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web dedicada en exclusiva al procesado fotográfico. Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Archivos RAW, siempre digo lo mismo pero siempre es verdad. Tenemos un montón de cosas y lo tenemos todos los días. Los jueves ya sabéis que desde hace un par de meses llevamos haciendo los revelados de archivos RAW paso a paso. Hoy es jueves, hoy toca archivo de revelado paso a paso. ¿Y cuál vamos a hacer? Pues vamos a utilizar este archivo RAW recién salido del horno. Es la composición de tres archivos. Os voy a enseñar los tres archivos que tengo para realizar una panorámica. Es este que tenemos aquí, este que tenemos aquí, fijaos, vamos a visualizarlos. Este, este y este. Estos tres archivos realizados, bueno, con la capa en el tripod evidentemente, pero sin rótula de panorámica ni nada. Fijaos como hay, bueno, algunas distorsiones, pero bueno, no hay problema. Vamos a realizar una panorámica utilizando simplemente Adobe Lightroom. Ya sabéis cómo se realiza y la panorámica que obtenemos es esta que tenemos aquí. Ya sabéis cómo se realizan las panorámicas, os lo he contado varias veces. Podéis visualizarlo en la tarjeta que tenéis en la esquina superior derecha. Muy facilito. El resultado que tenemos es este. Es esta fotografía de otoño sin rima que queremos editar y dejar algo pues bastante más interesante. Porque lo que tenemos aquí, pues bueno, no nos llama especialmente la atención. Es una fotografía muy, muy apagada. Es una fotografía que tomé a las siete y media de la mañana, quiero recordar. O sea, acababa de amanecer. Entonces la luz realmente en este tipo de fotografías pues no es buena porque lo que interesa es que haya una luz fuerte en este caso. Fíjate qué diferencia con los amaneceres, atardeceres de costa y tal. Lo que queremos aquí es que la luz penetre en los árboles, ilumine las hojas que son bastante más amarillentas que lo que podemos ver aquí. Aquí predomina mucho el color azulado. Así que nada, vamos a procesar la fotografía. Vamos a revisar el revelado con esas directrices. Vamos a ver qué es lo que conseguimos. Que seguro que nos queda algo chulo. Lo primero, ya sabéis, desde hace muchísimo tiempo os lo vengo contando. Correcciones de lente, quitar aberración cromática, activar correcciones de perfil. Eso lo tengo siempre puesto por defecto en uno de los presets que podéis descargar desde la página para que se haga automáticamente. El otro truquillo que os llevo contando un par de semanas, el de la saturación azul. En este caso no hace falta ni que toquemos el perfil de color. Lo puedes dejar en Adobe Standard, que es un poquito de los más flojitos que hay, pero nos va a venir bien para editar la fotografía. ¿Qué hacemos? Saturación del canal azul a tope. Al levantar esta saturación, pues conseguimos este resultado. Fijaos las hojas, cómo empiezan a tomar más saturación. Además, parece que salvo estas zonas que tenemos aquí con azules, no vamos a tener muchísimos problemas. Así que bueno, vamos a ir a la saturación de los azules. Voy a coger aquí y fijaos cómo me marca que son los azules. Los puedo bajar y ya lo tengo prácticamente solucionado. Aunque todo eso lo podemos corregir ahora a posterior y también con el balance de blancos. Así que nada, vamos a empezar de arriba a abajo. Como siempre hacemos, la temperatura de color en este caso la voy a subir un poquito. Voy a dejarla en valores un poquito más cálidos, que me interesan en este caso, pues, que predominen los cálidos, sobre todo en toda esta zona de aquí. Y quiero que parezca que la fotografía la tomé un poquito más tarde, que creo que realmente la tomé. El contraste creo que no lo voy a tocar para nada. Y las altas luces, bueno, vamos a recuperar un poco de altas luces. No quiero irme a estos valores, que mucha gente se va directamente fijaos para recuperar luces del cielo. No, me interesa. Simplemente recuperar un poquito. 15, 20, no me molestan estas luces que tengo aquí. No me molestan para nada. Y sombras, igualmente voy a un poquito recuperar sombras. Lo que sí que estoy viendo es que la exposición está bastante flojita. Creo que voy a subir un poco de exposición. Realmente tengo, esto por hacerlo rápido, ha quedado de esta manera. Pero yo realicé la panorámica y cada una de las celdas de la panorámica tengo tres fotografías para realizar un HDR. Pero bueno, de esta manera quería hacerlo un poquito más rápido. Así que lo que voy a hacer aquí en este caso es, bueno, subir la exposición. No me importa en este caso subir. Voy a bajar un poco más las altas luces ahora. Y ahora más o menos ya empieza a tener un poquito más de luz la fotografía. En este caso, pues bueno, vamos a ir siguiendo y vamos a tocar la curva de tonos que aquí tenemos chicha que recordar. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir al canal RGB, vamos a ir a los rojos y voy a subir un poquito los rojos. Nada. Fijaos en los porcentajes. Valor de entrada 51,4. Valor de salida lo voy a dejar pues en 52. Algo de este estilo. Simplemente es un toquecito de rojos y voy a quitarle un toquecito de azul. Muy poco, muy poco, muy poco. Simplemente para potenciar un poco los amarillos. De esta manera ya hemos cambiado bastante. Fijaos cómo eliminamos cualquier resto de azul que quede y la imagen la dejamos bastante más otoñal. Muy sencillo y esto en casi todas las fotografías de otoño le viene muy muy bien junto con varias cosas que vamos a ver a posteriori. Vamos a pasar al modo paramétrico. Este o lineal, no sé cómo se llama. Y aquí simplemente voy a tocar un poquito la curva. Voy a levantar un poquito toda esta zona que tenemos aquí. Incluso voy a levantar y toda la zona oscura. No me importa levantarlo un poco y dejarlo de esta manera. Voy consiguiendo un poquito de contraste si os fijáis, pero aumentando la luminosidad a la vez. Y aquí es donde va a estar la madre del cordero que dicen los modernos. Y es donde vamos a potenciar sobre todo los colores del otoño sin rima en toda la fotografía. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a coger toda esta zona que tenemos aquí y la vamos a llevar hacia los amarillos. Los rojos los vamos a llevar un poquito más hacia los rojos y los naranjas los vamos a llevar un poquito más hacia los naranjas. Fijaos cómo cambia la fotografía. Simplemente con hacer esto que tenemos aquí, incluso los verdes y nos lo llevamos amarillos, estamos llevándonos la imagen más a lo que queremos, más a que parezca que la luz está dando de manera más directa. Los azules y los aguas marinas no los vamos a tocar. Esto más o menos lo vamos a dejar así. No quiero llevármelo tanto en el rojo, aunque bueno, no queda del todo mal. Fijaos que podemos llevarlo todo lo que queramos del rojo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a pasar a la saturación. En este caso vamos a saturar un poquito los rojos, un poquito nada más. Vamos a saturar un poquito los naranjas y vamos a saturar un poquito los amarillos. Fijaos que aquí, en la pestaña de básicos, prácticamente no hemos tocado nada de esto. Podemos subir como siempre un poquito la claridad. No me gusta mucho, pero bueno, podemos subirlo un poquito. Y la saturación en este caso también podríamos tocarla. Como tenemos muchos rojos, prefiero tocar la intensidad, pero poca cosa. Algo así. Realmente no pasa nada si no lo habéis tocado, porque tampoco queremos pasarnos. Aquí en HSL tenemos ya bastante saturación. Hemos metido, vamos a bajar un poquito, para dejarlo un poquito más natural, algo así. Los azules los hemos bajado, ¿por qué? Para eliminar toda esta zona que tenemos aquí de reflejos, que si hubiera puesto el polarizador no tendría. Pues ahora vamos a eliminarlos un poquito, ¿vale? Y los tenemos bastante, la zona está bastante pura ya. ¿Qué más cosas podemos hacer? En dividir tonos, en este caso no es tan importante como en otras ocasiones, pero sí que vamos a dar aún más presencia a toda la zona de los amarillos. En este caso amarillos casi tirando a verdes, amarillos, naranjados, verdosos. Y valores que no utilizamos casi nunca, valores de 40. Estos valores son muy, muy altos. Y en la zona de las sombras, pues directamente vamos a coger uno de estos valores que tenemos aquí, uno de estos rojos, y vamos a bajar la saturación a valores bastante, bastante bajitos. Esto que tenemos aquí, lo que nos ha hecho es este cambio de color, fijaos, ¿vale? Vamos incluso a bajar un poquito más la saturación del rojo y a desplazar hacia las altas luces, ¿vale? El detalle, como siempre, muy, muy sencillo. Vamos a enfocar un poquito, cuando vas a trabajar luego en Photoshop no hace falta. Si vamos a hacerlo en Lightroom, pues directamente yo, en este caso, voy a bajar el detalle al mínimo. Quiero un enfoque de mucho detalle, voy a subir la cantidad a valores de 50 o 40. Voy a aumentar la fotografía al 100%. Estos valores que van a estar bastante bien y voy a subir un poquito el detalle. Y con la máscara, simplemente lo que voy a hacer es pulsando Alt, ya lo sabéis. Vamos a seleccionar una máscara que nos enfoque más o menos lo que queremos. En este caso, no hay que ser muy, muy, muy potentes con la máscara, porque realmente sí que queremos enfocar casi todo. Hay tanta textura que queremos enfocarlo casi todo. Reducción de ruido de color, fuera con ruido de color. Hay poquito en esta cámara, pero lo vamos a eliminar. Fijaos simplemente el cambio, como se nota y aumentamos la nitidez. La verdad es que queda bastante, bastante mejor. Correcciones de lente ya lo hemos modificado previamente. Transformar no vamos a tocar nada. En efectos no vamos a tocar nada y en calibración de cámara ya hemos realizado esa saturación del canal azul. Así que nos vamos a ir directamente a los filtros. Sabéis que los filtros degradados, voy a resetearlo haciendo doble clic en efecto. Lo primero que voy a hacer es intentar potenciar, como siempre hago, la direccionalidad un poquito de la luz. La luz la tenemos por toda esta zona que tenemos aquí en el fondo, con lo cual quiero oscurecer la zona del primer plano y dejar más luz en toda esta zona. ¿Cómo lo voy a hacer? Directamente creando filtros degradados con valores de exposición negativas, menos 0.4, menos 0.5. Y vamos a ir tirándolos de esta manera bastante suave aquí. Aquí incluso vamos a tirar alguno en la zona baja. Incluso alguno por aquí. Simplemente vamos tirando filtros y de esta manera aún potenciamos bastante la direccionalidad de la luz. Como digo, en este caso voy a oscurecerlo un poquito más. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Voy a generar otro más. Este va a ser más alto. Vale, bien. Esto ya lo tengo aquí y genero otro que nos venga de izquierda a derecha para potenciar, como digo, que aquí hay más luz que en esta ladera que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, un nuevo filtro. En este caso vamos a subir la exposición un poquito, no quiero pasarme. Aquí valores de 0.3, 0.4. Y lo que hacemos es tirar el filtro en toda esta zona que tenemos por aquí. Algo así lo podríamos tener. Voy a bajar un poco incluso más. Ya sé lo que voy a hacer, voy a echar el filtro más hacia la izquierda y algo así. Lo tendríamos muy, 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 muy chulo. ¿Qué más podemos hacer? Pues nada más simplemente generar un filtro radial en el cual, en este caso lo voy a poner en esta zona de aquí, un filtro radial. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar este preset que tengo de neblina. Creo que lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? Resplandor. Ahí está. Se llama resplandor. Tengo estos valores y con estos valores yo simplemente lo que hago es un filtro radial en toda esta zona que tengo por aquí. Vale. Si no me quiero pasar tanto, pues ¿qué hago? Bajar los valores, en este caso, bastante. Sobre todo de neblina, el de claridad me da igual, pero sobre todo el de neblina y el de exposición, que prácticamente lo voy a dejar en cero. Simplemente lo voy a dejar así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pulsar la tecla O para saber dónde estoy pintando con este filtro y voy a, con un pincel, selecciono el pincel y voy a borrar el efecto que tengo en esta zona. ¿Cómo lo hago? Pulso la tecla Alt y fijaos cómo ya se me convierte el pincel en un borrador. Voy a transformar el flujo en 40 y voy a borrar más o menos de la zona del árbol que no quiero que le afecte por lo menos tanto el efecto que he realizado con el filtro radial. Así que directamente aquí lo que voy haciendo es, si os dais cuenta, voy borrando, se va quitando el rojo de esta zona. Puedo hacer esto con todos los árboles. ¿Simplemente por qué lo hago? Pues porque este resplandor quiero que le afecte menos a los árboles que lo que está afectando a la zona del fondo. Esto de esta manera lo vamos a tener así. Voy a pulsar la O y ya tendríamos esto más o menos como a mí me interesa, como a mí me gusta. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy, muy sencillo. Barn and Dodge, ya lo sabéis, o Dodge and Barn, como vosotros queráis. ¿Qué voy a hacer? Pues potenciar todas las caras izquierdas de los árboles, de las piedras, de las hojas, de esta ladera. Voy a ir potenciando y lo voy a hacer con un pincel. En este caso reseteo. Ya sabéis perfectamente cómo lo hago. Si me seguís sabéis que siempre trabajo de la misma manera. Exposición lo voy a subir a valores de 0.4, 0.5 aproximadamente. Y voy a dar un poquito de color. En este caso colores de este estilo, nada más. Y simplemente voy a ir pintando los lados izquierdos. En este caso, por ejemplo, toda esta zona que tengo aquí. Voy a trabajar con un flujo bajito, 30-40. Y voy a ir dando un poquito más de luz en toda esta zona. Fijaos que el efecto es muy, muy sutil. Pero sí que conseguimos aumentar un poquito todo lo que nos interesa. Esto lo voy a ir haciendo, como siempre, de manera un poquito más rápida. Pero ya sabéis que el truco realmente es... Voy a quitar la superposición del efecto. Y voy a ir dando esos toques de color en las zonas en las que a mí me interesa. En los árboles, en las piedras, etc. En todas las zonas para generar esa diferenciación de color que creo que va a quedar muy, muy, muy bien. Así que nada, voy a pasarlo a cámara rápida. Y cuando haya acabado con este Dodge, pues vamos a pasar a hacer el par. Vamos a ello. Bien, ya hemos acabado este primer proceso de Dodge. En el cual hemos potenciado la luz en la zona izquierda. Fijaos que aquí tampoco es que se note mucho. Pero cuando activamos y desactivamos, pues fijaos como sí que se empieza a notar un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es potenciar aún no esa sensación oscureciendo los lados contrarios. Exactamente del mismo modo, pero con un pincel en el cual vamos a oscurecer un poquito. Voy a aclarar un poquito más esta zona que me parece que se ha quedado un poco corta. Y vamos a empezar con el Dodge. Vamos a ello. Y bueno, pues con esto acabamos el Batman Dodge que realmente me encanta hacer y que creo que queda espectacular. El resultado pues es muy sencillito. Echad un ojo simplemente a esto y esto. Fijaos como hemos dado muchísimo más volumen en toda la zona. La verdad es que mejora mucho, mucho, mucho. Fijaos la zona izquierda, los árboles, las rocas, todo le estamos dando pues mucho más sentido. Esto como siempre os lo digo se puede hacer mucho más sencillo en Adobe Photoshop. Porque Lightroom consume demasiados recursos y es bastante aburrido hacerlo. Aparte que es bastante más impreciso. Pero bueno, ya os iré enseñando cómo hacerlo en Photoshop poco a poco. Yo creo que prácticamente no hace falta hacer nada más en esta imagen. Podemos viñetear un poquito más si queremos. Os voy a enseñar un truquillo nuevo que esto no lo he enseñado nunca. Esto directamente es en la curva de tonos. Lo que podemos hacer es irnos a Lineal, Canal RGB y lo que vamos a hacer es levantar los negros un poquito de nada. Fijaos, 0, 0, fijaos en el número, lo vamos a subir hasta valores de 0, 3, 0, algo así, más o menos. ¿Esto qué estamos haciendo? Pues estamos levantando los negros para dejar como una especie de peliculilla que queda bastante bien. Fijaos cómo podríamos ir todo lo alto que quisiéramos. Fijaos el efecto que tenemos. ¿Veis? Es una especie de efecto film, efecto película, que bueno, queda bastante chulo. Vamos a dejarlo en valores de 0, 3, 0, 4, no nos vamos a pasar mucho. Incluso voy a irme también al canal azul y voy a hacer lo propio en el canal azul. Voy a levantar un poquito los azules en esta zona. Vale, así más o menos queda bien. Y en el canal RGB lo que voy a hacer es bajar un poquito de nada la luminosidad global. Pues amigos, hay amigas, creo que con esto está todo más que acabado. Voy a dar un toque de luz en la zona de la cascada. Vamos a generar aquí un poquito de luz. En el cual, fijaos cómo ahora ya se ralentiza muchísimo Lightroom porque tengo pues mucho de pincel. Hemos trabajado bastante, entonces bueno, pues se ralentiza bastante bien a la curva. Aquí creo que me he pasado al oscurecer. Voy a volver a la curva de tonos. Es que hay que tener mucho, mucho cuidado. Más o menos ahí lo tenemos. Este lo tenemos en 0, 3. Es que voy a bajarlo un poquito, no quiero pasarme de 0. Veis, esto en Photoshop también es mucho más preciso porque podemos trabajar con él. Bueno, voy a subirlo, que es que se me está quedando en 0, 8. Quiero dejarlo aproximadamente en valores de 2. Esto en Photoshop podemos ir con el cursor manejándolo a nuestro gusto. Más o menos ahí lo tenemos. Simplemente es para que lo veáis. Vosotros tomaos todo el tiempo que queráis. Y aquí tenéis pues el antes y el después de la imagen que tenemos. Fijaos, la imagen que teníamos anteriormente, una imagen muy muy muerta. Y cómo hemos conseguido darle ese toque otoñal que yo creo ha quedado bastante bien. A mí me gusta mucho. Se hace de manera muy muy rápido. Todo esto que habéis visto se puede hacer el procesado, el revelado en 5 o 10 minutos con muchísimo. Lo único que, bueno, aquí hablando y contándoos un poquito lo que hago, pues siempre tardo mucho más. Pero se tarda muy 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 poco. Y como sí que se tarda poco es si esto lo hubiéramos hecho en Photoshop. Sobre todo trabajando con máscaras de luminosidad. O sea, el Dodge & Bar es mucho más efectivo, mucho más sencillo y nos permite mucha más precisión a la hora de pintar, a la hora de hacer cualquier de estas cosas. Ya sabéis que estoy haciendo los viernes el monográfico de máscaras de luminosidad del panel de Tony Kuiper. Y así que nada, os recomiendo que le echéis un ojo. Y sobre todo que le echéis un ojo a la videoguía de las máscaras de luminosidad que he hecho yo 10 horas hablando de máscaras de luminosidad. Hablando del panel de Tony Kuiper y con las cuales vas a poder hacer estos procesados de manera muy muy sencillita. Ya os digo, todo el mundo que está viendo la videoguía está encantado. Recibo y no es broma, recibo muchos mails de la gente felicitándome, diciéndome que está aprendiendo muchísimo. Así que nada, si queréis aprender a procesar en Photoshop, a procesar utilizando máscaras de luminosidad, descargaos esta videoguía y así me dais dos pájaros de un tiro. Vosotros aprendéis mucho mucho y a mí pues me echáis un cable y permitís pues que bueno, siga haciendo estas mierdeces que tanto nos gustan. Amigos, como siempre, me despido de vosotros, ¡nos vemos!